Un momento Padre, muchas gracias. Aquí estoy, gozoso de estar en tu casa, feliz de haber podido adorarte y ahora con ese compromiso que tú has puesto en mi corazón de traer tu palabra para edificar a tu pueblo, este pueblo que te ama, que ama tu palabra, que vive por cada palabra que sale de tu boca, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas conmigo recordándome las cosas y trayendo a mi memoria todo lo que está en mi corazón que ya me he preparado, pero te necesito a ti para que me recuerde cada cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso grande a nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo uno, del verso cinco al diecisiete. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para, propósito, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y así se llama este mensaje. Así el Señor le ha titulado. Un pueblo bien dispuesto para Dios. Que el Señor me ayude ahora a poder dar este mensaje. En el verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y me llamó la atención eso que dice, hará que muchos de los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios se conviertan al Señor Dios de ellos. Y digo, wow, desde la antigüedad había un pueblo de Dios numeroso, pero había pocos convertidos. Y así mismo pasa en estos tiempos. En este tiempo de ahora también. Perdonen que diga esto, pero la iglesia está llena de arrepentidos, pero hay pocos convertidos. Y el Señor en esta noche quiere venir a hablarle a esos que se arrepintieron un día, que decidieron seguir al Señor, pero que viven toda la vida arrepentidos y no se han convertido todavía. Porque el Señor quiere, ha mandado profeta, por ejemplo, ahorita le voy a hablar de lo que está sucediendo acá, pero el Señor está mandando profeta para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Y para esperar a nuestro Dios debe haber un pueblo bien dispuesto. Aunque todos somos pueblo de Dios. Esto no se trata de salvación. Somos todo pueblo de Dios. Como lo era el pueblo de Israel también. Porque en Éxodo 6.7, pon Éxodo 6.7, dice, Éxodo 6.7, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Si vemos acá, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y os tomaré por mi pueblo. O sea, no eran pueblo de Dios, pero Dios decide tomarlo como su pueblo, elegirlo, escogerlo, para que sean sus hijos y Él ser su Dios. En Deuteronomio 7.6-8 también, le dice Dios a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante, de todos los pueblos. Oigan lo que dice Dios. Si no por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O ha sacado Jehová con mano poderosa y o ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, Rey de Egipto. O sea, que Dios ha querido que el pueblo de Israel fuera a su pueblo. Y nosotros también, nosotros también entramos en esa misma dimensión. ¿Por qué? Porque Dios también nos escogió. No fue que nosotros le buscamos y salimos detrás de él, salió detrás de nosotros y nos escogió. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2.9, para confirmar eso, Primera de Pedro 2.9. Dice, más Dios hablándolo a nosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Eso somos tú y yo. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, todos nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Vas a ser poderosos! El pueblo de Israel no salió detrás de Dios. Dios le buscó, Dios los escogió, ustedes son mis hijos, son pueblo mío y yo seré su Dios. Y sin embargo, siendo pueblo de Dios, la mayoría siempre se iba detrás de otros dioses. Porque el problema de Israel, que es una enseñanza para nosotros, ellos adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal y a otros dioses. Que ese era el problema. Y nos pasa a nosotros también en estos tiempos. No solamente quizás adoramos a Dios, tenemos otros dioses, y no significa que sean dioses santos, como veíamos antes en la religión, donde estábamos, en la católica, ¿no? No, no, tenemos muchos santos nosotros. Muchos santos. Quizás el trabajo puede ser algo que adoremos más que a Dios, o que querramos más que a Dios, que nos impide ser ese pueblo bien dispuesto para Dios. Dios, cuando yo leía esto, este texto de Primera de Pedro 2, nos dijo, wow, Dios nos hizo su pueblo, nos adquirió. Porque en la antigüedad los pueblos pertenecían, por ejemplo, cuando una nación conquistaba a otro pueblo, ese pueblo venía a ser pertenencia allá. Ese era el despojo, venía a ser pertenencia del pueblo que conquistaba. Y Dios dice que somos pueblo adquirido por Dios. Lo que quiere decir que nos adquirió, ¿de qué manera? En la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio, quitó todo lo que estaba en contra de nosotros, y nos hizo hijos suyos. Nos adquirió, nos compró, nos compró a precio de sangre. Y si Él nos adquirió, es porque tenemos un gran valor para Él. Antes no, dale el aplauso, aleluya. Antes no teníamos ningún valor. Pero Él, en su infinita misericordia, quiso escogernos como su pueblo. Perdón. Quiso escogernos como su pueblo. Y miren el precio que pagó. Mandó a su Hijo unigénito que descendiera aquí a la tierra y que fuera a la cruz por nosotros, para que ahora tú y yo tengamos la oportunidad de ser hijos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que es el Padre. Eso es grandioso y maravilloso. Por eso, por eso nosotros debemos ser ese pueblo de acuerdo al que nos llamó, al que nos escogió. Un pueblo santo porque el que me llamó es santo. Un pueblo digno de estar en la presencia porque Él es fiel, Él es el verdadero, Él es el todo en nuestras vidas. Entonces debemos caminar de acuerdo a todo eso. Y por eso que debemos convertirnos, no quedarnos simplemente en el arrepentimiento. Porque muchísimos, un día pasamos al frente por un llamado, reconocimos a nuestro Dios y lo confesamos, pero nos pasamos la vida entera arrepintiéndonos, arrepintiéndonos, arrepintiéndonos. Y Dios quiere que seamos ese pueblo, un pueblo convertido para Él. Que Dios nos ayude porque quizás todos no lo hemos alcanzado, no es tan fácil, ¿verdad? Pero queremos, queremos porque Dios nos escogió para Él. Somos propiedad de Él. Entonces yo quiero vivir conforme al que me llamó, conforme al propósito del que me llamó. Entonces yo quiero poder, poder, poder lograrlo. Y para eso necesito verdaderamente convertirme. Porque la palabra conversión es metanoía, que es cambio de mente y cambio de dirección. Ya nosotros, todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos la tenemos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo una criatura nueva en Él. Y nos dio un corazón nuevo también. Para que nosotros pudiéramos lograrlo. Porque en la vieja naturaleza nunca lo hubiéramos podido lograr. Pero Él nos ha dado de su naturaleza para que se nos facilite. Como lo dice nuestro pastor siempre, Dios nos manda a volar, pero nos presta las alas. O sea, no nos niega. Yo quiero que tú camines conmigo. Yo quiero que tú logres todas las cosas que yo he prometido. Pero yo te facilito. Te facilito las cosas para que lo puedas lograr. O sea, que Él nos está equipando. Y Él quiere preparar un pueblo. Un pueblo para su segunda venida. En este texto, no sé si se dieron cuenta, pero aquí se está anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista. Que yo investigando y escudriñando la palabra, me di cuenta que Juan el Bautista nació seis meses antes de Jesús. Y eso tiene una connotación muy especial. Seis meses antes de Jesús. Porque aquí, en el verso 17 dice, hablando de Juan, Juan, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué me deja dicho a mí? Que en ese tiempo había un pueblo. El pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, ¿no? Pero no había un pueblo bien dispuesto para Dios. Porque si ponemos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta de que Jesús llegó y quiénes fueron los que sabían que Él llegaba, que venía. Teniéndolo ellos escrito, y los profetas lo habían dicho 700 años atrás. Pero los únicos que fueron apercibidos y estuvieron ahí presentes fue Simeón y Ana. Simeón y Ana que fueron al templo y también los reyes de Oriente, como los sabios de Oriente, los pastores. O sea, de todo un pueblo inmenso, eran millones de personas. Cuatro personas solamente estaban apercibidos de que el Rey, nuestro Salvador, iba a nacer en Belén. Y nos puede pasar a nosotros también en este tiempo. Por eso el Señor envió a Juan con ese propósito de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en estos tiempos, en este tiempo que estamos, que yo lo digo y lo digo con la certeza y la seguridad de que son los tiempos finales. Si vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que Cristo viene pronto. Y no es un repetirlo por decirlo, por animarlo. No, es que viene pronto. Y Él, aleluya, dale el aplauso. Y si Él viene pronto, Él quiere encontrar un pueblo bien dispuesto para su segunda venida. Y eso fue lo que hizo aquí enviando a Juan. Y yo me maravillo de ver wow, como Dios en su plan eterno hace las cosas. Porque Elizabeth era estéril. Y Zacarías eran, ella estéril y los dos viejitos. O sea, todo lo imposible en lo natural. Pero Dios dijo, yo voy a mandar ese profeta que dijo que era el más grande de los profetas, Juan. Voy a mandar ese profeta para que me prepare un pueblo. Un pueblo que me pueda recibir. Un pueblo que esté apercibido de que yo vengo. Estamos hablando de la primera venida, no, de que yo vengo. Y entonces hace que la estéril, Elizabeth, la estéril, la que no podía dar a luz y que no había ninguna posibilidad por la edad que tenían, nazca Juan. Propósito de Dios. Aleluya. Wow, como Dios organiza todo, ¿no? Y entonces nace, nace Juan el Bautista. Me, 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 en, 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 en Lucas 1.26, sí, ahí mismo, un poquito más adelante. 1.26, si dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Al sexto mes, está hablando, ya era el sexto mes de, 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 de Elizabeth, del embarazo de Elizabeth. Al sexto mes, por eso lo leí, porque dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea para anunciarle a María que ya estaba embarazada. Un plan perfecto de Dios. Todo bien, no es, Dios no, Dios no hace las cosas así, no, no, todo bien planificado. Le hace dar a luz a una estéril y a dos viejitos. Y, y, y hace concebir a María también esta, esta, esta joven, joven virgen, la hace concebir del Espíritu Santo solo por, para su plan. Y hace que Juan venga esos seis meses antes para anunciar, para anunciar la venida de, de Jesús y para preparar al pueblo. Aleluya. En el, en el, ahí mismo, Lucas 1.39 dice también, en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Oye, y aconteció que cuando ella, cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aleluya. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aleluya. Juan saltó de alegría en el vientre de Elizabeth porque dice en el texto que leí dice en el 15 1.15 y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, cuando se encontraron María y Elizabeth que eran primas cuando se encontraron y se abrazaron saltó Juan dentro del vientre de ella y las doce dice que el Espíritu vino en ese momento. ¿Por qué? Porque habían dos hombres de propósito. Dos hombres de propósito que se estaban dos niños en ese momento porque iban a ser dos hombres para un propósito. Así nos pasa a nosotros. Aleluya. Así nos pasa a nosotros. Cuando tú puedes venir alguien que tú no lo conoces de otra nacionalidad y cuando se juntas y tú comienzas a hablar tú te sientes se siente la presencia ahí porque hay dos hombres o dos mujeres de propósito. Cuando dos mujeres se juntan a orar o hombres también tú sientes la presencia y se mueve dentro de ti algo que brota de tu interior porque hay un propósito ahí que se está estando y el Espíritu se mueve. Así pasó con Juan y el niño ya que estaba en María o sea María y Elizabeth. Aleluya que hermoso es nuestro Dios. Entonces ya le dije que aquí se estaba se está narrando el nacimiento de Juan el Bautista que fue el profeta que tomó el manto de Elías porque Eliseo tomó el manto de Elías pero después lo enterró porque Giesi no fue digno de recibir el manto y duró cuatrocientos años y tanto enterrado hasta que vino Juan el Bautista y dice que con el Espíritu y el poder de Elías él irá adelante para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los reverde a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En Lucas 7 27 vamos a leer ese texto también es bien importante habla de Juan este es y esto lo está diciendo Jesús esto lo está diciendo Jesús aquí este es de quien está escrito he aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti y en la antigüedad en los tiempos bíblicos cuando un rey iba a visitar una ciudad primero se enviaban los emisarios o sea los mensajeros para que miraran el camino por donde el rey iba a pasar las condiciones en que estaba que estuviera despejado libre de maleza por eso en Isaías 40 3 5 también dice vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová estoy hablando de Juan endereza calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado aleluya o sea Dios estaba mandando a Juan para prepararle el camino al Señor y vemos el mensaje de Juan como era arrepentidos y convertidos un mensaje bien radical fuerte porque el pueblo estaba desviado el pueblo estaba desviado el pueblo se había ido en pos de los otros dioses de los baales de acera y de otros dioses no solamente adoramos a Dios sino que estaban adorando a otros dioses y Dios es un Dios celoso y por eso Dios decide antes de que mi hijo sea enviado a la tierra tengo que enviar un mensajero para que me vuelva el pueblo nuevamente a mi para que el pueblo solamente me adore a mi solamente me busque a mi y no le de ninguna adoración a otro Dios y eso Dios nos está diciendo en este tiempo también antes que venga mi hijo antes que Jesús venga yo quiero un pueblo que me adore solamente a mi que me busque solamente a mi que no tenga otro Dios un pueblo bien dispuesto para mi bien dispuesto para mi esta palabra dispuesto es la palabra castaqueuaso castaqueuaso y miren lo que significa esta palabra dispuesto es una persona que está apercibida apercibida como estuvo Simeón y como estuvo Ana apercibido estaban en el espíritu algo está sucediendo tenemos que ir al templo tenemos que estar en el templo algo va a suceder estaban apercibidos dispuestos atentos mientras todo el pueblo estaba perdido porque se habían olvidado de las escrituras se habían olvidado de 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 isaías 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 en 714 que lo que lo anuncia 700 años antes wow 700 años antes lo anuncia isaías 714 lo dice y por tanto el señor mismo dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel 700 años antes de que jesús naciera ya estaba había sido anunciado pero quienes fueron los que supieron quienes fueron los que estaban apercibidos el pueblo bien dispuesto solo dos o tres dos o tres ojalá que no nos pase a nosotros que cuando jesús venga nos sorprendamos oh pero llegó y que pasó no no yo sé que ese día tiene que arder nuestros corazones y decir algo va a pasar algo está sucediendo algo va a pasar hoy nos hoy nos lleva hoy viene jesús por nosotros pero tiene que ser un pueblo apercibido dispuesto bien dispuesto aleluya y mira la palabra bien dispuesto ya lo dije cataquehuazo es apercibido es estar preparado completamente preparado completamente equipado solicito decidido eso es un pueblo bien dispuesto y cada uno de nosotros debe tener estas cualidades debe estar preparado completamente lleno de la palabra lleno de la palabra porque a través de la palabra que vamos a saber porque vamos a ver las señales está escrito que es lo que va a suceder pero si no estamos llenos de la palabra si no estamos percibidos no va a venir no va a sorprender y no vamos a estar no vamos poder recibirlo como él merece dice equipar solicito decidido es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado aleluya me gustó eso preparado para ser utilizado sea un pueblo bien dispuesto que somos nosotros somos el pueblo de Dios pero dentro de este pueblo hay un pueblo bien dispuesto y yo sé que aquí lo hay también aquí dentro de nosotros está ese pueblo hay un remanente siempre que quiere lo de Dios que busca lo de Dios que anhela lo de Dios que viene a los cultos que está aquí recibiendo y queriendo obedecerle a Dios en todas las cosas como nos dijo el pastor Héctor el domingo que hizo hicimos ese análisis no de ver que como yo he estado durante este año 23 no solamente porque vengo a los cultos pero he obedecido a la palabra he hecho la voluntad de Dios he atesorado cada palabra que ha salido de mi boca eso es un pueblo bien dispuesto el pueblo que quiere todo lo de Dios que busca lo de Dios que no hay otra cosa para él sino solamente lo de Dios como en el mundo nos dicen que somos fanáticos si somos fanáticos porque queremos lo de Dios buscamos lo de Dios anhelamos lo de Dios y ese es un pueblo ese es un pueblo bien decidido bien dispuesto para Dios y yo quiero yo quiero ser parte yo no ser tú yo quiero ser parte de ese pueblo yo no quiero perderme nada de lo que Dios ha preparado porque él preparó obras de antemano para que tú y yo andemos en ella pero tenemos que estar apercibidos dispuestos saber saber cuáles son los tiempos y las sazones que es lo que está pasando en este cairo de Dios que está sucediendo estar ahí apercibidos dispuestos esperando esperando la guianza de Dios como nos habló nos habló Patricio por mucho tiempo y el pastor también de los caminos de Dios caminando con Dios es un pueblo que camina con Dios que le crea a Dios que confía en Dios que quiere lo de Dios que busca lo de Dios que vive solamente para Dios porque si él nos llamó nos hizo pueblo cuando no éramos pueblo entonces ahora yo quiero ser ese pueblo bien dispuesto para él aleluya aleluya es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado wow yo sé que todos queremos ser utilizados en diferentes áreas no porque si Dios nos llamó él él quiere cumplir un propósito con nosotros también hay funciones en la iglesia y cada uno de nosotros él quiere utilizarnos a mí por ejemplo me tiene aquí predicando hoy no o sea me está utilizando para su reino pero a ti te puede te puede utilizar en otra cosa pero tú tienes que estar dispuesto y preparado para eso y sabes una cosa que como en los tiempos de Juan que Dios mandó a ese profeta nosotros tenemos un profeta grande aquí en la casa nuestra un profeta que Dios lo ha enviado lo escogió desde jovencito para qué para prepararle al Señor este pueblo para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque es que Dios todo lo esto desde antes de la fundación del mundo lo preparó escogió a Juan Radamés Fernández ese jovencito de 16 años alguien le habló de Cristo aceptó a Cristo y entregó su vida porque había un plan de Dios y aquí estamos siendo guiados por él capacitados por él para ser un pueblo bien dispuesto aleluya para hacer para que Dios nos utilice para que Dios nos use aun sea como diácono limpiando el baño lo que sea es para Dios lo que hacemos para Dios no es solamente predicar o adorar cantar no 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 cualquier servicio para Dios es una honra y siendo parte de ese pueblo bien dispuesto que está dispuesto que no es miren en lo natural por ejemplo en los trabajos yo que tengo como 30 personas que trabajan conmigo y tú ves el que está dispuesto tú los por ejemplo tú lo llamas por una necesidad hay algo mira que no vino a trabajar fulano yo creo que tú te quedes doble turno y va a ganar va a ganar extra dinero ¿no? pero tú sabes el que está dispuesto o tú sabes el que te está poniendo excusas no porque mi mamá te enferma no un cuento y así sucede en la iglesia también así sucede en la iglesia dice que nosotros tenemos un propósito cada vez lo decimos Dios tiene un propósito conmigo pero cuando te quieren usar estás poniendo excusas hay que estar dispuesto dispuesto para lo de Dios porque si Él nos hizo su pueblo nos escogió dentro de de todos los pueblos y se antojó de nosotros se antojó de nosotros entonces ¿cómo yo voy a ponerle excusas? ¿cómo yo no voy a estar dispuesto para lo de Dios? ¿y cómo no voy a estar dispuesto para esperar la venida la segunda venida de nuestro Señor? Aleluya dale un aplauso al Señor esta palabra también es preparado decidido para hacer algo wow preparado decidido cuando tú te encuentras con una persona así tú te sientes cuando está cuando está al lado tuyo uno que está decidido preparado para hacer una cosa tú te sientes como con esa seguridad de que lo que tú estás haciendo se va a lograr de que va a funcionar porque está está decidido no está siempre barajando y diciendo que no puedo que quiere que lo usen pero entonces no quiere decidido eso es estar dispuesto decidido para hacer algo dispuesto es hacer las cosas con ganas y de buena gana amén porque muchas veces podemos hacer las cosas pero ya como tú sabes cuando da la espalda ya me mando a mí a eso a rico de mala gana es mejor no hacerlo es hacer las cosas con ganas y de buena gana que tiene la disposición de ánimo necesaria para algo lo voy a repetir que tiene la disposición de ánimo en su condición anímica siempre está dispuesto no está poniendo excusa y que no puede y que mañana y que manda a Benjamín o manda al otro Dios nos escogió como su pueblo y quiere ese pueblo dentro de su pueblo ese pueblo bien dispuesto aleluya es tener convicción convicción de lo que tú has creído pueblo adquirido por Dios somos tú y yo si somos pueblo adquirido por Dios y lo que le costó a Él hacernos su pueblo como yo me voy a negar como no voy a estar dispuesto para lo de Él para lo que Él quiere conmigo porque lo que Él quiere conmigo y contigo es de bien porque todo lo que viene de Él es de bien porque Él es bueno y no cambia y lo que tiene para con cada uno de nosotros es bueno aleluya vamos a ver esta palabra en algunos textos que tengo acá primera de crónicas 28 9 propómosle la nueva traducción viviente nueva traducción nueva traducción viviente si es posible primera de crónica 28 9 ahí está aleluya dice y tú Salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta la misma palabra aquí y con una mente dispuesta pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento si lo busca lo encontrarás pero si te apartas de Él te rechazará para siempre de modo que toma esto en serio aleluya toma esto en serio toma esta palabra en serio esta palabra que estoy trayendo en esta noche tómala en serio sé parte de ese pueblo bien dispuesto para Dios yo quiero ser ese pueblo bien dispuesto le dice David a Salomón de modo que toma esto en serio el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario sé fuerte y haz el trabajo y haz el trabajo aleluya pero aquí vemos con una mente dispuesta con una mente dispuesta este mismo texto pero en la versión la Biblia de las Américas la Biblia de las Américas si la puede tener si no yo lo tengo aquí escrito ok dice en cuanto a ti Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón con ánimo dispuesto en las Américas dice con ánimo dispuesto y la traducción viviente con una mente dispuesta que nuestra mente nuestro ánimo el deseo de hacer las cosas esté dispuesto para nuestro Dios segunda de crónicas 19 19 del 1 al 3 también vamos a ver aquí algo muy bonito también dice Josafá rey de Judá volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jeú hijo de Hanani y dijo al rey Josafá al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios aleluya has dispuesto tu corazón o sea que hay que disponerse tenemos que hacer algo nosotros no es que las cosas van a funcionar no no tú tienes que disponer tu corazón ha dispuesto tu corazón para buscar a Dios amén cuando disponemos nuestro corazón para buscar a Dios Él se nos va a revelar a nuestras vidas Él nos va a revelar su propósito va a guiarnos va a guiar nuestro caminar va a estar con nosotros en cada momento ¿por qué? porque le estamos buscando con un corazón dispuesto aleluya con un corazón dispuesto para Él amén otro texto que tengo también es el Salmo 110 del 1 al 3 en la nueva versión internacional en la NBI yo lo leo dijo así dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies el Señor extenderá desde Sion el poder el poder de tu cetro domina tú en medio de tus enemigos tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder ordenadas en santa majestad de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud aquí dice tus tropas o sea tu pueblo estarán dispuestos cuando manifiestes tu poder ordenadas en santa majestad dispuesto tu pueblo aquí dice tus tropas porque está hablando del pueblo estará dispuesto para para la batalla como ejército dispuesto en la reina valera dice tu pueblo al final dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder cuando tú cuando esté dispuesto para hacer la voluntad de Dios nos ofreceremos voluntariamente ahí y este último en Joel 2 del 1 al 12 vamos a leerlo Joel 2 del 1 al 12 ahí está dice toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová lo está anunciando porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás es un pueblo bien dispuesto ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán ese es un pueblo bien dispuesto como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume jarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él ponlo otra vez el anterior el 5 como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume jarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla tú y yo tenemos que estar dispuestos para lo que viene vamos a tener muchas oposiciones todo lo que se está viendo en este tiempo las leyes que se están promulgando y todo lo que está sucediendo es en contra de la iglesia y vamos a tener que ser un pueblo bien dispuesto para poder enfrentar todas las cosas que van a querer sacarnos de nuestra convicción así que estemos como un pueblo bien dispuesto para la batalla sigue delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurucerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército de este pueblo bien dispuesto porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quien podrá soportarlo por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento convertíos a mí un pueblo bien dispuesto está convertido a él ha dado un cambio de mente y ha cambiado de dirección si yo iba en este rumbo equivocado en pos de mi Dios convertíos a mí con todo vuestro corazón esto es un pueblo bien dispuesto para nuestro Dios dale un aplauso al Señor aleluya aleluya y todo esto Dios lo está haciendo y está llamando para preparar ese pueblo bien dispuesto para su segunda venida él quiere él quiere un pueblo con ánimo dispuesto con mente dispuesta con corazón dispuesto dispuesto como un ejército dispuesto y también dispuesto para la batalla ese es el pueblo que nuestro profeta que ha estado levantando y ha estado capacitando para que para la venida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo yo quiero ser parte de ese pueblo y yo te invito a que tú también seas parte de ese pueblo que caminemos juntos en la misma dirección en un mismo sentir para esperar esa gloriosa venida que el Señor nos encuentra como pueblo bien dispuesto aleluya dale otro aplauso a nuestro Dios en el libro de Esther en Esther 3.8 habla de un pueblo entre los pueblos con leyes distintas eso eso somos nosotros un pueblo ese es un pueblo bien dispuesto un pueblo entre los pueblos con leyes distintas Esther 3.8 y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir un pueblo entre los pueblos que aunque vivía en otra nación no se sometió a esa nación a las leyes de esa nación aunque respetaban la ley pero no se sometió no se contaminó sino que mantuvo se mantuvo siendo un pueblo de Dios y eso somos tú y yo un pueblo entre los pueblos que tenemos leyes diferentes que no nos vamos a dejar confundir por lo que nos quieran querer hacer como todo lo que está sucediendo ahora que no tengo que mencionarlo pero todos sabemos nosotros vamos a hacer ese pueblo bien dispuesto para nuestro Dios que no se va a dejar confundir sino aleluya amén hubo un pueblo también en el siglo dieciséis que se llamaron los albigenses y valdenses albigenses y valdenses este hombre Juan Baldo creó o sea fue el líder de este pueblo este pueblo vivía en los alpes en Italia y los límites con Suiza y Francia le llamaban a esto la región del Piamonte esta gente albigenses y valdenses el pastor no ha hablado mucho de eso era un pueblo bien dispuesto porque ellos ellos le decían a sus hijos de pequeñito ustedes van a ser misioneros o no van a ser nada aleluya que convicción van a ser misioneros o no van a ser nada y ellos eran comerciantes y salían por las plazas por los pequeños pueblos a vender sus productos y vendiendo a la gente también le daban textos de la Biblia y fueron perseguidos fueron perseguidos y el Papa Inocencio VIII en el año 1487 mató un millón setecientos mil de ellos de los valdenses y los albigenses ¿por qué? porque ellos no cambiaron su manera de ser ellos estaban con la convicción y la seguridad de a que Dios le habían servido y porque lo declararon herejes en ese tiempo herejes porque estaban defendiendo lo de Dios y amaban lo de Dios y nosotros en estos tiempos es fácil porque no tenemos esa persecución y una oposición tenemos afuera ¿verdad? pero no no como en esos tiempos y esta gente se mantuvieron ahí nos renegaron de lo que ellos habían creído que Dios nos ayude a ser así parecido a ellos a los valdenses y los albigenses aleluya serán misioneros o no serán nada que convicción que convicción tenían como habían creído las cosas de nuestro Dios yo quiero que que leamos un pasaje muy conocido pero que aquí también hay una enseñanza poderosa y quiero que lo que lo leamos me lo pongan en la nueva traducción viviente es Daniel 1 1 1 del 3 al 21 Daniel 1 del 3 al 21 en la nueva traducción viviente amén ahí está durante el tercer año del reinado de Joasín rey de Judá llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió el señor le dio la victoria sobre el rey Joasín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del Estado Mayor que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos selecciona solo a jóvenes sanos fuertes y bien parecidos le dijo exactamente asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia sigue el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real Daniel Ananías Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados todos de la tribu de Judá déjalo ahí un segundo vuelvo otra vez al 6 Daniel Ananías Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados todos de la tribu de Judá me detengo me detengo ahí porque miro que que dice que estos estos jóvenes Daniel Ananías Misael estos cuatro jóvenes fueron cuatro de los jóvenes seleccionados lo que significa que fueron seleccionados más jóvenes no solamente ellos fueron seleccionados estos cuatro todos de la tribu de Judá sigue ahora el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos a Daniel lo llamó Belsasar Ananías lo llamó Sadrach a Misael lo llamó Mezach y Azarías lo llamó Abednego párate ahí que está pasando aquí fueron llevados cautivos a Babilonia y le cambian el nombre que quieren cambiarle su identidad cambiar lo que somos quisieron cambiarlo con ello no y eso va a suceder en este tiempo nos quieren cambiar nuestra identidad quieren quitarnos nuestro nombre lo que somos en Dios ese pueblo adquirido por Dios que somos hijos de Dios y eso estaba pasando con eso una estrategia del demonio para cambiando sus nombres podían cambiarle su identidad y cambiarle su mente pero si seguimos leyendo para que miremos algo sin embargo mira lo que dice Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey déjalo ahí sin embargo Daniel estaba decidido es la misma palabra y dispuesto a no contaminarse decidido ya estaba porque era era parte de un pueblo bien dispuesto para Dios y dijo yo no me voy a contaminar con la comida y el vino dado por el rey yo soy un hijo de Dios soy un hijo de Israel del pueblo de Dios y yo no me voy a contaminar con lo que me está ofreciendo el mundo y eso te lo digo aquí en esta noche no nos dejemos contaminar con lo que el mundo nos está ofreciendo vamos a mantener nuestra convicción de lo que somos nuestra herencia de lo que somos que somos linaje escogido real sacerdocinación pueblo adquirido por Dios no nos vamos a dejar contaminar como hizo Daniel en Babilonia dice le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables sigue ahora bien Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel pero le respondió tengo miedo de mi señor el rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad temo que el rey mandará decapitarme entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel a Ananías Misael y a Sarías y le dijo por favor pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua al cumplirse los 10 días compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey luego decide de acuerdo con lo que veas el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días al cumplirse los 10 días Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey aleluya nuestro Dios hizo que se vieran más saludables y más nutridos que los demás ¿por qué? porque mantuvieron se mantuvieron sin dejarse contaminar por lo que le estaban ofreciendo yo me imagino que cualquiera diría por la comida del rey ¿cómo voy a desechar eso? no, no, no la comida del rey nos está haciendo desviarnos del propósito hay comida que no nos conviene comerla hay comida que tenemos que rechazarla y dice al cumplirse los 10 días Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás a estos 4 jóvenes Dios le dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel les dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños amén mire el resultado de obedecer a Dios de mantenerse firme de ser un pueblo dispuesto lo que Dios hace con ellos el 18 cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel Ananías Misael y Azarías de modo que entraron al servicio real cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino aleluya eran parte de un pueblo bien dispuesto para Dios aleluya el 21 Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro amén que bonita historia pero dice que Daniel estaba decidido decidido a no contaminar estaba decidido en su corazón estaba decidido no me contaminaré con esa comida yo soy un hijo de Dios yo soy un hebreo que no voy a comer cosas que quizás se le dieron a otros dioses no se dejó contaminar y eso nos dice no te dejes contaminar mantente como ese pueblo bien dispuesto para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aleluya y algo muy muy interesante que decía en el verso 4 dice que enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia wow la verdad que ellos eran tremendos sabios Nabucodonosor y la gente que tenía a su alrededor dice enseñan el idioma yo me puse a investigar dice que el idioma influye más en la formación de una identidad nacional que el país de nacimiento o las costumbres y tradiciones o sea hay cambiarte el idioma a ti que tú te estás olvidando de lo que tú eres de dónde tú vienes de tu origen de lo que somos realmente es una estrategia misma del demonio del diablo para tratar de cambiarlo de cambiarle su mente y de que actuar estaban en contra de lo que ellos verdaderamente eran dice que el idioma es una herramienta para desarrollar y preservar el patrimonio espiritual y material el idioma de cada nación es original y tiene expresiones distintas que reflejan la mentalidad y las tradiciones de la nación o sea a ello cambiarle el idioma que aprendieran el idioma que se hablaba en Babilonia estaban tratando de cambiarlos de cambiarlos completamente para que olvidaran el hebreo en el caso de ello entonces dice que también la literatura dice que la literatura representa la esencia de las personas que habitan ese país la esencia de lo que somos representa la literatura y se plasman en costumbres ideas tradiciones e historias se afirma que la literatura no solo representa la identidad cultural de la comunidad o colectividad desde donde emerge sino que ella misma crea identidad o sea que al darle la literatura de Babilonia le iban a cambiar su identidad o sea iban a tratar de cambiarle su identidad pero estos jóvenes no se dejaron contaminar sino que permanecieron con sus tradiciones con su idioma con su cultura con su literatura y con todo pero muy también les cambiaron el nombre les cambiaron el nombre a cada uno y dice que el nombre es un atributo de la personalidad el modo de individualizar a una persona o sea como conocerte yo me llamo Vicente Santiago es mi nombre me identifica a mi lo que soy pero ellos estratégicamente le cambiaron el nombre dice que el nombre cumple una función una función identificadora identifica cada persona respecto de sí misma es una proyección de la personalidad de cada persona el nombre forma parte indispensable de una persona el nombre te da identidad con tu nombre te identifican te llaman te reconocen miren que estrategia la de lo babilónico cambiar el nombre puede tener un impacto en la autopercepción y en como los demás los perciben permite a las personas alinear sus nombres con sus verdaderos valores y creencias o sea que cambiarte el nombre te están cambiando hasta las creencias o sea quieren el propósito de cambiarte las creencias cambiarte lo que tú crees lo que tú estás convencido por ejemplo a Daniel que significa en hebreo Dios es mi juez justicia de Dios significa Daniel le pusieron Belsasar que Belsasar dice que Bel te proteja que Bel proteja al rey Belsasar porque Bel era un dios de los caldeos que Bel proteja al rey ese era el nombre que cuando decían Belsasar estaba diciendo que Bel proteja al rey o sea queriéndole cambiar lo que ya Dios había establecido que Dios es mi juez justicia de Dios que gran diferencia Ananías que significa en hebreo gracia de Dios le pusieron Sadrach que es el orden de Acu Acu era un dios babilónico que representaba la luna de ser gracia de Dios le pusieron orden de Acu de un dios babilónico a Misael que significa en hebreo quien como Dios le pusieron Mesac el que es lo que es Acu o sea el que es lo que es Acu el dios babilónico a Sarías que en hebreo es Jehová ha ayudado le pusieron Abednego que significa en Babilonia siervo de Nabú dios babilónico de la sabiduría esto fue estratégicamente no fue que lo hicieron por casualidad no estratégicamente para tratar de cambiarle su mente para tratar de cambiarle su identidad para tratar de desviarlo del propósito de Dios así que ten mucho cuidado con tu nombre aleluya en el verso 17 ya lo leímos dice que a estos cuatro jóvenes Dios le dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños porque ellos se mantuvieron firme a lo que habían creído firme a sus raíces a su identidad a lo que somos y tú y yo somos pueblo adquirido por Dios adquirido somos de Dios somos nación santa real sacerdocio linaje escogido somos de Dios no nos dejemos cambiar nuestra identidad de lo que somos en Dios mantengámonos como ese pueblo bien dispuesto para él aleluya hay otro pasaje hay mismo en Daniel también poderoso Daniel 3.11 también la nueva traducción viviente Daniel 3.11 voy a parafrasearle lo anterior a eso es hablando de la estatua que Nabucodonosor mandó a hacer que yo me puse a averiguar la altura y el tamaño y era una cosa por una cosa extravagante eran 90 pies de altura que tenía 90 pies estamos hablando de 90 pies que son como 30 metros de altura y era de oro completamente y de ancho tenía 9 pies 9 pies de ancho o sea que era algo bien grande entonces eso es lo que está diciendo aquí prosigue ahí diciendo después ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente sigue pues hay algunos judíos miren porque le vinieron para tratar de que estos jóvenes que lo habían puesto en honra en Babilonia lo querían hacer quedar mal delante de Nabucodonosor entonces pues hay algunos judíos Sadrame Saca Benego a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia le están hablando los los representantes del gobierno de Nabucodonosor dice que no le prestan atención su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad aleluya y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado esto era un pueblo bien dispuesto estos jóvenes sigue entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrame Mesad y a Benego y a Benego cuando los trajeron Nabucodonosor les preguntó es cierto Sadrame Mesad y a Benego que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado ellos eran ellos eran gobernadores Sadrame Saca y a Benego entonces él lo llamó por eso a colación entonces le dice Nabucodonosor les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales sin embargo le dice Nabucodonosor si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces que Dios podrá rescatarlo de mi poder el 16 Sadrame Mesec y Abednego contestaron miren que poderoso oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted o sea si si lo que están diciendo es verdad si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos aleluya dice él nos rescatará de su poder su majestad pero miren lo que dice ahora pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado déjalo ahí déjalo ahí que poderoso que valentía eso se llama hombres de un pueblo bien dispuesto para Dios pero oye lo que ellos están diciendo el Dios que nosotros servimos es capaz de salvarnos ellos dicen es capaz de librarnos pero miren lo que dice pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado eso es para nosotros eso tiene que llenarnos a nosotros de ese ánimo de esa seguridad del Dios que tenemos que no serviremos no nos postraremos delante de ningún otro Dios que jamás o sea me gusta eso no hay que tal ver que jamás serviremos a sus dioses jamás y se lo dijeron en su cara en su misma cara jamás serviremos a tus dioses esos eran unos hombres que habían entendido su linaje a quien representaban eso es para nosotros un ejemplo grandioso oye que nosotros podamos decir jamás serviremos a otro Dios ni rendiremos culto a la estatua de oro o a lo que se levante sino solamente a nuestro Dios sigue entonces en Abucodonosor se enfureció tanto con Sadramexac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadramexac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente el 21 así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones turbantes túnica y demás ropa lo vamos a dejar hasta ahí nada más lo vamos a dejar hasta ahí porque yo lo puedo parafrasear lo siguiente todos conocemos la historia que al final lo echaron en el horno de fuego lo que lo echaron se quemaron de tan tanto calor que había tan fuerte que los guardias fueron quemados y consumidos y lo echaron atados en el horno de fuego y dice que Nabucodonosor se acercó al horno y dice pero ven acá fueron tres lo que echamos y hay cuatro aleluya hay cuatro que están danzando dice y ese otro es como que tiene una imagen de los dioses sabe era Jesús que estaba danzando con ellos aleluya no tengas temor en los momentos difíciles en los momentos que que te siente amenazado él está con nosotros Jesús está con nosotros y después lo que continúa después que después dice Nabucodonosor miren al Dios de estos jóvenes el que el que blasfemo diga algo en contra de estos de ese Dios va a tener problemas conmigo aleluya aleluya wow yo quisiera tener ese valor ese valor de esos jóvenes que defendieron lo que son no se dijeron no jamás nos postraremos jamás serviremos wow que confianza que seguridad aleluya yo quiero ser parte de ese pueblo bien dispuesto quiero ser como ese pueblo bien dispuesto aleluya aleluya vamos ahí terminando yo tenía algo más pero ya el tiempo no me da y después lo haremos en otra ocasión pero vamos a venir aquí porque le hablé de puse todos estos ejemplos para ver lo que es un pueblo bien dispuesto por ejemplo este ejemplo de estos muchachos de estos jóvenes porque también está el de Daniel en el foso de los leones que lo tenía aquí pero no lo voy a decir por eso lo conocen ustedes que Daniel ellos hicieron que el rey firmara una ley para que nadie pudiera orar a otro Dios solamente al Dios de ellos y Daniel lo primero que hizo cuando firmaron una ley que abrió las ventanas dice que abrió las ventanas y tres veces al día se inclinaba a orar o sea véanme yo no me voy a esconder véanme si ustedes quieren pero yo voy a adorar a mi Dios y el rey era muy muy amigo y quería mucho a Daniel y el rey wow cuando tuvo que firmar una ley que no se podía si no se podía ya quitar derrogar entonces el rey sufrió esa noche dice que no durmió pensando lo que le iba a pasar a Daniel al otro día fue tempranito a ver y lo llamó tu Dios que hizo tu Dios contigo si mi Dios le cerró la boca a los leones conocemos historia pero él se mantuvo también yo voy a orar a mi Dios no importa lo que digan lo que quieran impedir yo soy parte de ese pueblo bien dispuesto y este es el mensaje que yo quiero dejarte que seamos parte de ese pueblo bien dispuesto bien dispuesto que nada lo hace cambiar de lo que somos porque es la identidad de lo que somos entonces y todo pero al comenzar el texto que leí al principio de Lucas 1 que habla del nacimiento de Juan que venía Juan para prepararle el camino al Señor la primera venida pero hay un texto poderosísimo en Malaquías 4 Malaquías 4 ponme Malaquías 4 en la Reina Valera ponlo en la Reina Valera Malaquías 4 vamos a leerlo desde el 1 si porque desde el 1 al 6 miren lo que dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama más a vosotros los que teméis mi nombre a ese pueblo bien dispuesto nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos sigue acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en oré ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí miren lo que dice aquí he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible déjalo ahí no vuelve otra vez eso no lo está diciendo a nosotros ahora eso no lo está diciendo a nosotros porque aquí está hablando de la segunda venida de Cristo está diciendo aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible el día grande y terrible es la segunda venida de Cristo y él dice que dice Dios yo os envío el profeta Elías o sea no es que Elías va a venir en persona sino el espíritu y el poder de Elías va a venir y nosotros tenemos aquí en nuestra casa el espíritu y el poder de Elías nuestro pastor nos quiere su mensaje es llevarnos a Dios acercarnos a Dios que solamente adoremos a Dios que solamente amemos a Dios que solamente sirvamos a Dios yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible o sea el espíritu de Elías y el poder de Elías no solamente a nosotros en muchos lugares también Dios lo está enviando a ese espíritu diferentes profetas para eso sigue el 6 él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición es el mismo texto casi que leímos al principio hablando de Juan y Bautista porque Juan también vino con el espíritu y el poder de Elías y dice que Juan fue el más grande de los profetas y solamente vino a anunciar y a prepararle el camino a nuestro Señor Apocalipsis 22 10 al 20 vamos a leer Apocalipsis 22 del 10 al 20 y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto aleluya Jesús que está hablando aquí Jesús es Jesús que está hablando aquí he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra déjalo ahí aleluya vuelvelo recompensar a cada uno según su obra hay unas obras que él preparó de antemano y ese pueblo bien dispuesto es que la va a identificar y es que va a andar en ella he aquí yo vengo pronto aleluya mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra sigue yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad más los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias aleluya yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente ven Señor Jesús ven Señor Jesús que hay un pueblo bien dispuesto para recibirte aleluya yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven Señor Jesús aleluya dale el aplauso vengo en breve vengo en breve amén yo lo creo yo lo creo y quiero y quiero esperarlo como parte de ese pueblo bien dispuesto para él aleluya y para darle más más fuerza a esto vamos a Hechos 1 10 y 11 vamos a leer también Hechos 1 10 y 11 dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo oigan esto este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo dale un aplauso al Señor aleluya 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 yo quiero ser parte de ese pueblo y te invito a ti también a que sea parte de ese pueblo y sabes una cosa no te sientas como que tú no lo puedes alcanzar porque no es con tus propias fuerzas mira lo que dice para terminar ya con este con broche de oro para terminar aquí primera de reyes 19 vamos a leerlo del 15 al 18 primera de reyes 19 del 15 y le dijo Jehová está hablando aquí con Elías vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco esto fue déjeme parafrasearlo esto fue cuando Elías va y se mete en la cueva y se tranca ahí porque Jezabel quería matarlo y todo ya ustedes conocen entonces Dios le dice que hace Elías tú aquí pero ven que es lo que te pasa a ti Elías sal fuera de esa cueva salte de ahí y ven y entonces ahí Dios le habla a él y le dice y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria a Jehová hijo de Nín y ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafá de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Hazael Jehová lo matará y el que escapare de la espada de Jehová Eliseo lo matará y yo haré oye lo que dice aquí eso es lo bueno y yo haré dice Dios oye le dijo Dios a Elías pero nos lo dice a nosotros también y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron y a nosotros nos lo dice el Señor yo haré que queden siete mil dispuestos para mí que no han doblado sus rodillas a Baal y cuyas bocas no lo besaron yo lo haré dice Dios yo lo haré no soy yo no eres tú Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer solamente que tú tienes que tener un corazón dispuesto una mente dispuesta ánimo dispuesto como un ejército dispuesto listo para la para la batalla dispuesto para la batalla porque yo lo haré dice Jehová Padre muchas gracias te doy tú has sido bueno Señor ayúdanos a ser parte de ese pueblo bien dispuesto para ti Señor porque queremos recibirte Padre como tú mereces queremos ser ese pueblo Señor que se somete voluntariamente un pueblo esforzado diligente un pueblo que honra a Dios un pueblo que crea su palabra y le obedece un pueblo que ha guardado su palabra un pueblo que vive para agradarle en todo un pueblo celoso de todo lo de Dios un pueblo santo apartado para él un pueblo que vive en el temor de Dios un pueblo que no escatima nada no sólo habla de Dios vive a Dios está firme en lo que ha creído que vive en la verdad no es ambivalente ni fluctuante que no se mueve fácilmente que Dios es el todo en su vida es un pueblo que no se postra entre otro Dios llámese otro Dios todo lo que se opone y es ajeno a lo que es él es un pueblo sensible a la voz del Espíritu no vive por sus propios planes o deseo si no vive para haber realizado el propósito de su llamamiento Padre gracias dale el aplauso al Señor vengan los músicos Aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y no no ni Gracias.